y ahora qué tal chicos cómo están los santos nuevamente a mi canal yo soy web trayéndole un nuevo vídeo al canal chicos por hecho vamos a hablar de un tema que está sonando mucho actualmente en las redes sociales y es de un vídeo que subí hace unos días donde damos bien viene un personal de lo que era el evento sea completo y el nuevo casco que salió que es el casco ojo el punto de chicos que antes de comenzar a hablar de esos temas quiero explicarle algo y hay personas que dicen que un zoom está pagando por ese vídeo y que hablo bien del juego porque ellos me regalan todas las almas los primeros chicos que buscan a mí no me paga dinero un osbu no me paga absolutamente nada pues por hacer contenido para el canal yo doy mi opinión personal y lo que a mí me parece yo sé que en ese vídeo exagera un poquito con lo que era algunas cosas no me explique bien de verdad que sí y por eso les pido disculpas a muchos suscriptores porque algunos suscriptores se sintieron un poquito incómodos y yo lo sé lo entiendo y por eso me disculpo el punto del siguiente punto de chicos que un zoom me regala todas las armas no es así como su boom apoya el canal y ha apoyado el canal en diferentes momentos en algunos eventos y ha aportado con el canal para promoción de algunas armas no todas el punto es que las personas que creen que como su me ha dado todas las a menos así la mayoría de armas que yo tengo chicos son armas conseguidas por mí o sea yo he conseguido mis armas yo he comprado mis armas yo he invertido bastante en el juego así como ustedes lo ven porque como ya hago contenido de youtube necesito invertir en el juego para yo poder traerle contenido ya que mi tiempo es muy limitado las personas que tienen tiempo para jugar está totalmente bien porque las cosas la pueden conseguir a su manera yo debe dar los respetos saben que respeto a las decisiones de cada persona pero como supongo a mí no me regalan todas las armas lo primero es que yo no tengo el nuevo casco como ustedes saben yo no tuve casi tiempo para jugar yo jugaba solamente algunas partidas para poder ganar algunas monedas y poder utilizarla en los días o sea cada día que pasaba para ver si tenía suerte y podía ganar el casco como gané lo que era el pantalón guepardo pero lamentablemente no lo tengo tampoco tengo la arma odin así que eso es una breve realidad de que como supongamos no me está regalando las armas y es un tabú entonces vi un poquito mal algunos suscriptores que se sintieron un poquito incómodo y hablaron mal del canal en vez de acercarse a nosotros y por lo menos comentarlo en un mensaje diciéndonos que estuvo mal lo que dije en el vídeo que era lo adecuado porque hay cosas que se tienen que hablar a personas que no me conocen para hablar mal de mí y comenzará y comenzará a hablar mal de nuestro canal lamentablemente nosotros tenemos un gran tiempo haciendo buen contenido y trayéndole lo mejor de lo que yo puedo hacer en mis ediciones y en un boom y de verdad no merezco que otros que haya personas que estén hablando mal que haya personas que estén haciendo páginas falsas de la administradora de un boom para compartir el vídeo que sé que se han hecho así o sea pasar por ella cosa que está bastante mal eso lo veo algún bastante bastante bajo y de verdad no lo veo muy bien yo sé que cada quien tiene su derecho a expresarse y cada quien se respeta su opinión personal igual la mía por eso le estoy diciendo que hay una persona que entendieron mal algunas cosas del vídeo o tal vez no me supe explicar correctamente por eso les pido disculpas a todos y de verdad me siento un poquito incómodo porque nunca ha visto esa reacción en alguno de los suscriptores y para que no se compliquen las cosas y para que no se sientan incómodo le estoy aclarando estos temas aquí en este vídeo es el primer vídeo que hago de este tema y es el último que voy a hacer voy a seguir subiendo contenido voy a seguir haciendo las cosas yo sé que actualmente como tienen muchos fallos como son la selección de jugadores que está bastante mal jugadores que se auto explotan para quedarse con los orbes lamentablemente ya la evento está terminando o ya terminó cuando sube este vídeo pero hubieron muchos problemas que afectaron bastante ustedes saben que cuando hay un problema lo hablo sin ningún tabú he mencionado la selección de jugadores varias veces he seleccionado las personas que a veces utilizan bastante hack que me ha tocado jugadores pero ya tenemos el botón de van que solamente podemos o sea el botón de reportar que solamente tenemos que reportar a un jugador cuando vemos haciendo un tipo de problema y espera espera que uno haga la siguiente parte yo sé que mucha gente se queja porque lo siguen viendo en partida y esos son problemas de cómo es uno de nosotros así que yo apoyo a las personas que hablan de este tema de los hackers de muchas cositas ustedes saben que si siempre le pongo énfasis yo a veces me molesto con eso de lo que estoy viendo de los hackers y cosas así sí pero se encuentran que la partida lo que hago es que los reportó y trato de comunicarme con un zoom para que le den van automáticamente pues como yo tengo la facilidad de comunicarme con la administración de algunos boom lo hago sin ningún problema igual muchas personas que me mandan vídeos siempre lo digo en mi vídeo en mi comentario personas que encuentran hack le digo mándame su id para poder bañarlo y sacarlo del juego porque porque yo trato de que las cosas vayan bien así que chicos no estoy haciendo este vídeo para traer problemas con absolutamente nadie porque ustedes saben que nuestra comunidad lo que queremos es personas positivas no personas negativas tratar de seguir subiendo tranquilamente sin ningún tipo de problema y vuelvo y repito a las personas que se ofendieron con el vídeo que prácticamente seguro no me explique bien y de la cosa mal me disculpo de nuevo o sea para que no se sientan incómodos y esperemos que no voy a pasar este tema y este problema porque este mal gusto ver cosas así pues chicos esperemos que deberá le ha gustado este vídeo y haga puesto algunas cosas claras para que de verdad no sigue este problema de que un zoom me paga de que un zoom quiere de que yo haga vídeo hablando bien de ellos no yo digo lo que yo pienso y hay veces como ningún ser humano es perfecto cometemos errores entonces nada chicos esperamos que les ha gustado nuestro vídeo si hay alguna persona no en el canal le invito a que se suscriban para que no se pierda ninguno de los vídeos que subimos al canal y no se olvide de activar la notificación para que youtube lo notifique cuando hayamos subido vídeo al canal entonces chicos sin nada más que decir nos veremos en un próximo vídeo bye bye